Hola bienvenidos a mi canal, los saluda Aaron de Tarot Mágico, ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy, vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales, si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar, recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura, gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Aries, 16 de octubre de 2024. Hola querido Aries, te contaré el horóscopo de hoy. Tienes muchas ganas de gastar, pero piensa primero porque te puedes arrepentir. Tienes un buen momento para desarrollar tu creatividad a nivel laboral. Controla tus gastos, tiendes a vivir por encima de tus posibilidades y puedes tener tensión y discusiones, así que intenta evitarlas como sea. Un antiguo amigo te echará una mano con algún problema y conseguirás resolverlo. En el amor, si buscas pareja, puede que encuentres en estos días a alguien afín a ti. Estás en un buen momento para atreverte con algunos cambios, así que no tengas miedo. Si actúas con prudencia, no tendrás contratiempos relevantes este día. Últimamente te preocupas demasiado por la salud y eso solo la empeora. Estás de muy buen humor, no lo pierdas y compártelo con los demás y así te irá muy bien. Todo lo relacionado con introducir cambios en tu vida te sentará muy bien, sobre todo los referidos a la alimentación. No te dejes llevar por adulaciones y coqueteos, cayendo en trampa de personas manipuladoras que podrían comprometerte. Un aspecto positivo en tu horóscopo indica regresos y reconciliaciones, las peleas del pasado, los problemas, dificultades y pleitos quedan en el olvido. Aries, probablemente hoy no sea el mejor día de tu vida y puede que algo que te haga pensar que la vida está en contra tuya te suceda. Sientes, o puedes sentir, que no vale la pena seguir, pero aleja esos pensamientos de tu mente porque son cosas que pasan. A todos nos pasan cosas, todos tenemos momentos buenos y no tan buenos, es como si la vida fuera una montaña rusa, a veces subimos, bajamos y volvemos a subir. En esos momentos difíciles, busca de Dios, busca de tu familia y si no tienes con quien hablar, busca ayudas. Siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a escucharte y ayudarte a encontrar una respuesta, una solución. Tranquilo, sigue adelante. En cuestiones de amor, el amor en tu vida, para algunos, no puedo decir que para todos, quizás no está yendo muy bien, pero no se desanimen. Despreocúpate por buscar una pareja este día, porque puede que hoy no sea el día más recomendable. Sin embargo, cuando uno menos busca, a veces más rápido se presenta la oportunidad. Lo más recomendable en este día, es que pases más tiempo con tu familia y amigos, porque es un día perfecto para salir, platicar e ir a visitar lugares nuevos. En la salud, es un muy buen momento para tu salud, así que ánimo, porque la salud es lo más importante y aquí te sale que tu salud está muy bien este mes. De momento está con un toque refrescante y te inspirará a echar adelante tus planes de salud, un ciclo en el que te sentirás al 100% en salud óptima. Sin embargo, si llegas a sentir algún síntoma o algunos de ustedes no se sienten muy bien, no ignoren esos síntomas. Siempre es bueno ir al médico o hablar con un especialista. El cuerpo siempre nos da respuestas y tenemos que saber escuchar. En el trabajo, quizás tengas dudas sobre la efectividad de un nuevo proyecto que te acaban de proponer, el cual requiere inversión adicional de tu parte. Considera todos los puntos de vista y no te pongas a trabajar enseguida en un negocio poco rentable. Guíate por tus corazonadas y por tu intuición. Dinero y fortuna, el sentido de ahorro que imparte la luna en conjunción durante estos días pasados ahora suele perderse un poco y este día podrías gastar más de la cuenta y queremos salir, pero no te excedas. Debes ser prudente, maneja mejor tu economía, en especial si a fin de año quieres darte un gusto con tu familia. No es momento de derrochar dinero para que después, en diciembre, no te vayas a tener que endeudar por hacer fiestas o por viajar. Es mejor llevar un control ordenado de los ingresos y así vas a tener un mejor balance. Biorritmo astral de hoy, nivel de energía sexual moderado. Dinámica cósmica, tu espontaneidad, tu manera de expresarte y comunicarte con los demás de manera directa y sincera. Tendencia peligrosa, insistir en algo que ya ha probado su ineficacia. Que debes evitar, las acciones atolondradas e impulsivas. Frase del día, cambiemos todo aquello que se pueda cambiar y si no es posible, entonces cambiemos nosotros para adaptarnos a una nueva realidad. Recuerda que siempre podemos ser una mejor versión de nosotros mismos. La mejor relación de hoy es con Géminis y Libra. La más tensa, con Scorpión o Pisces. Tu compatibilidad actual en general es muy buena, pero ten cuidado con los signos de agua. Si estás soltero o soltera, en estos próximos días de octubre cambiará tu paisaje sentimental con la llegada de alguien nuevo a tu vida. Número de la suerte especial, el 82. Color, el salmón. Número universal, el 5. Ahora te voy a decir tus horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios. Recuerda siempre que están dadas según la hora estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu horario nacional. Ocho y diez de la mañana, 9 y 40 de la mañana, 6 y 20 de la tarde y 10 y 35 de la noche. Números de la suerte en el azar, para ti son el 1, 23, 33 y 41. Si no quieres perder a la persona que está a tu lado, entonces debes comenzar a tomar decisiones desde hoy y a decirle lo que te sucede. Las proyecciones son algo fundamental para el amor y también para la relación de pareja. Sin ellas no sabemos dónde vamos pisando. No se puede vivir solo del presente en un compromiso que requiere seriedad. Aries, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video. Tienes muchas ganas de gastar, pero piensa primero porque te puedes arrepentir. Tienes un buen momento para desarrollar tu creatividad a nivel laboral. Controla tus gastos, ya que tiendes a vivir por encima de tus posibilidades, lo que podría provocar tensiones y discusiones. Así que intenta evitarlo como sea. Un antiguo amigo te echará una mano con algún problema y conseguirás resolverlo. Si buscas pareja, puede que encuentres en estos días a alguien afín a ti. Estás en un buen momento para atreverte con algunos cambios, así que no tengas miedo. Si actúas con prudencia, no tendrás contratiempos relevantes este día. Últimamente te preocupas demasiado por la salud y eso solo la empeora. Estás de muy buen humor, no lo pierdas y compártelo con los demás y así te irá muy bien. Todo lo relacionado con introducir cambios en tu vida te sentará muy bien, sobre todo los referidos a la alimentación. No te dejes llevar por adulaciones y coqueteos, cayendo en la trampa de personas manipuladoras que podrían comprometerte. Un aspecto positivo en tu horóscopo indica regresos y reconciliaciones, las peleas del pasado, los problemas, dificultades y pleitos quedan en el olvido. Aries, probablemente hoy no sea el mejor día de tu vida y puede que algo te haga pensar que la vida está en tu contra. Te suceda lo que te suceda, sientes o puedes sentir que no vale la pena seguir. Pero aleja esos pensamientos de tu mente porque son cosas que pasan. A todos nos pasan cosas. Todos tenemos momentos buenos y no tan buenos como si la vida fuera una montaña rusa, a veces subimos, bajamos y volvemos a subir. En esos momentos difíciles, busca a Dios, busca a tu familia y si no tienes con quien hablar, busca ayuda. Siempre habrá alguien dispuesto a escucharte y ayudarte a encontrar una respuesta, una solución. El amor en tu vida, para algunos no puedo decir que para todos, quizás no está yendo muy bien, pero no se desanimen. Despreocúpate por buscar pareja este día, ya que puede que hoy no sea el día más recomendable. Sin embargo, cuando uno menos busca, a veces más rápido se presenta la oportunidad. Lo más recomendable para este día es que pases más tiempo con tu familia y amigos. Es un día perfecto para salir a platicar e ir a visitar nuevos lugares. Es un muy buen momento para tu salud. Así que ánimo, porque la salud es lo más importante y aquí te sale que tu salud está muy bien. Este mes, de momento, tiene un toque refrescante que te inspirará a seguir adelante con tus planes de salud. Es un ciclo en el que te sentirás al 100% en salud óptima. Sin embargo, si llegas a sentir algún síntoma o algunos de ustedes no se sienten muy bien, no ignoren esos síntomas. Siempre es bueno ir al médico o hablar con un especialista. El cuerpo siempre nos da respuestas y debemos saber escucharlas. Quizás tengas dudas sobre la efectividad de un nuevo proyecto que te acaban de proponer, el cual requiere una inversión adicional de tu parte. Considera todos los puntos de vista y no te pongas a trabajar enseguida en un negocio poco rentable. Guíate por tus corazonadas y por tu intuición. El sentido de ahorro que imparte la luna en conjunción durante estos días pasados podría perderse un poco hoy. Este día podrías gastar más de la cuenta y queremos salir, pero no te cedas. Debes ser prudente y manejar mejor tu economía, especialmente si a fin de año quieres darte un gusto con tu familia. No es momento de derrochar dinero para que después, en diciembre, no tengas que endeudarte por hacer fiestas o por viajar. Es mejor llevar un control ordenado de los ingresos y así vas a tener un mejor balance. Estás muy bien en este momento, Aries. Has mejorado muchas cosas que necesitabas mejorar desde hace tiempo y eso te está haciendo sentir más fuerte y seguro de ti mismo. No olvides que el crecimiento personal es un camino constante. Siempre debemos estar atentos a lo que podemos mejorar y, en tu caso, parece que ya estás avanzando en esa dirección. No es necesario que dejes pasar más tiempo para arreglar los asuntos pendientes. Las cosas se pueden solucionar cuando menos lo esperas y las oportunidades pueden presentarse de repente. Aries, no lo olvides. La vida te ofrece nuevas posibilidades todo el tiempo. Solo tienes que estar preparado para recibirlas. Los momentos que has tenido en el pasado solo te han dado mucho para reflexionar. Si bien no es bueno quedarse estancado en los recuerdos, sí es positivo que aproveches esas experiencias para aprender y avanzar. Empieza a pensar un poco más en las cosas buenas que recibes todos los días. A veces, es fácil olvidar lo afortunados que somos al tener ciertas cosas en nuestra vida, como el apoyo de seres queridos o incluso las pequeñas alegrías cotidianas. Alguien que no ves hace tiempo te hará un llamado o te enviará un mensaje pidiéndote ayuda para un trabajo. Si tienes tiempo y posibilidad de ayudarle, hazlo. Las conexiones que tienes con las personas del pasado pueden traer buenos momentos y oportunidades, así que no dudes en tender una mano amiga. Tu familia también necesitará atención y te lo reclamará durante el día de hoy. Puede ser un buen momento para volver a acercarte a ellos si ha habido algún distanciamiento. Presta especial atención a posibles peleas con uno de tus padres si aún están contigo, ya que podría haber un malentendido relacionado con dinero. Es importante aclarar la situación cuanto antes, ya que un conflicto financiero podría alejaros y no querrás que eso suceda. Las ironías que se presentan en la vida pueden hacer que muchas veces veas todo de manera errónea. A veces, nos centramos demasiado en lo negativo o en lo que parece estar en nuestra contra. Recuerda que el camino siempre se complica cuando damos demasiado valor a lo que no lo merece. Las opiniones de otras personas pueden ser válidas en algunos contextos, pero si no te aportan algo realmente útil o importante, solo escucha con respeto, pero no las tomes en cuenta para aplicarlas en tu vida. Un amigo puede convertirse en un gran amor, sin duda. Sin embargo, antes de dar ese paso tan importante, debes considerar algunos aspectos. Averigua si esa persona comparte el mismo deseo que tú de llevar la relación hacia un nivel más profundo. Una vez que lo sepas, podrás actuar en consecuencia, ya sea avanzando o manteniendo la relación en el ámbito de la amistad. Recuerda que la vida sigue y que el amor que sientes en este momento debe hacerte olvidar definitivamente un pasado que ya no te pertenece y que, además, no te hizo bien. Cierra esa puerta al pasado y anda el camino que está hecho solo para ti y tu pareja. Este es un momento para dos y debes enfocarte en vivir el presente y no en los fantasmas de relaciones anteriores. No es bueno pelear por problemas financieros en la pareja, pero hoy podría ser inevitable. Tomen esto en cuenta para sortear las dificultades que puede traer la falta de dinero. Necesitan comunicarse mucho más ahora, escucharse de verdad, para poder enfrentar estos retos sin que afecten la relación. Recibir a las personas con una sonrisa al llegar a casa puede marcar una gran diferencia en el ambiente familiar. Cambia ese semblante sombrío que llevas desde hace tiempo y verás como todo mejora. Es muy importante cambiar el mal humor que ha estado afectando tu vida y provocando problemas en tu relación de pareja. No subestimes el poder de un gesto amable para mejorar el ambiente en el hogar. En cuanto al trabajo, no dejes que la falta de dinero afecte tu vida. Sabemos que es fácil desanimarse cuando los recursos escasean, pero cuando las cosas mejoren, trata de ser más cuidadoso con tus finanzas. No gastes todo de una vez y piensa en los tiempos difíciles que podrían venir en el futuro. Es un buen momento para empezar a ahorrar y planificar tu economía de forma más responsable. En términos de salud, no es buena idea seguir aferrado a creencias que te eximen de tu propio cuidado. No dejes que la idea de que otra persona o un poder externo hará todo por ti te detenga de actuar. Marca este día como la fecha en que comenzaste a hacerte cargo de ti mismo y de tu bienestar. Aries tiene todo muy claro en este día. Las cosas han estado avanzando en muchas partes para el siempre astuto Aries y no podrían ser mejor, ya que eso le dará el impulso necesario para hacerse parte de un buen plan que ha estado urdiendo hace mucho tiempo y que puede ser lo mejor hoy. El amor muchas veces no acerca a los demás, pero a veces nos aleja, por lo que es necesario entonces que seas capaz de estar más en contacto con tus seres queridos y quienes te puedan ayudar a ver la vida de mejor manera. No te olvides de lo bueno que puedes tener con tu familia. El dinero es necesario para este día, pero está un poco escaso y lo será aún más en los meses que vienen, así que no tienes mucho que decir en este momento con respecto a ello, intenta hacer algo para mejorar tu economía. Tienes que comprender las cosas que han estado presentes en tu vida, eso se puede comenzar a manifestar desde hace tiempo, por lo que no tienes que olvidar tu avance. No tengas dudas, el día de hoy puedes lograr mucho más de lo que creías posible antes, por eso tienes que prestar más atención al camino y a lo que vienes consiguiendo. Es probable que dada la energía de tu horóscopo te caracterice un espíritu pionero que te impulsará de forma temeraria a desafiar lo políticamente aceptado en la sociedad, por lo que irás contra marea en defensa de tus ideas y pensamientos. Los influjos del signo de cáncer en la casa 4 favorecen tu interés por el pasado y las tradiciones familiares. Es un momento en el que podrías sentirte muy inclinado a indagar en el árbol genealógico, pues tus orígenes serán muy importantes para ti. Si en este momento no tienes pareja podrías encontrar el amor en algún ambiente destinado al ocio o la diversión, como reuniones, juegos de mesa, parques, etc. La presencia de Virgo en la casa de la salud puede en algunos casos dar tendencias obsesivas con la limpieza de la casa, del cuerpo y del espacio en general. Desde luego la limpieza y la higiene general son muy necesarias, pero trata de no caer en exageraciones. A nivel laboral podrías manejarte con seriedad y gran introversión, ya que mostrarás gran interés en tus funciones, de hecho preferirá trabajar solo y de manera aislada. La parte de la fortuna posicionada en la casa 2 traerá una influencia afortunada en el área financiera, además contarás con una energía muy positiva para tratar con el público. Es probable que te sientas muy inclinado por los juegos arriesgados como las apuestas o el casino. Ten cuidado con tales riesgos. Aries, no es bueno buscar segundas intenciones donde no las hay, especialmente si vienen de familiares y seres queridos que solo esperan lo mejor para ti. Aries, según nos indica tu horóscopo, la cuadratura de Mercurio a la luna en casa 4 te avisa que no es bueno buscar segundas intenciones donde no las hay, especialmente si vienen de familiares y seres queridos que solo esperan lo mejor para ti. La luna en casa 4 te invita al descanso, pero al mismo tiempo sientes la necesidad de ponerte a trabajar en virtud de tus proyectos. Evita la ansiedad y planifica con calma las mejores estrategias para conseguir los objetivos que te has propuesto. Tu corazón alborotado se sentirá atraído por la nueva gente que aparece en tu vida. Actúa con calma y analiza con cuidado las verdaderas intenciones de las personas antes de abrirles tu corazón, así evitarás sorpresas desagradables. Estás expuesto a infecciones vidales, por lo que debes tomar todas las medidas de resguardo y prevención, especialmente en contextos sociales. No te sobreexijas en el trabajo o gatillarás problemas psicológicos. Durante esta temporada serás escuchado en tu trabajo, por lo que debes aprovechar de exponer tus ideas e innovaciones que permitan hacer crecer a la empresa y mejor en tu evaluación. Venus en tu casa 7 te potencia para obtener hasta el último centavo de este ciclo financiero. No te encierres en el cortoplacismo, pronto habrá que invertir todo lo ganado para que no se pierda. Tu corazón se siente atraído por varios pretendientes, pero ten cuidado de no estar buscando vías de evasión y de no ser ingenuo, puesto que puedes caer en las manos de personas que buscan endulzarte el oído para aprovecharse de tu buena voluntad. Leer demasiado entre líneas te puede llevar a creer que hay malas intenciones en las palabras que buscan aconsejarte para evitar que tomes malas decisiones. Antes de pensar en lo peor de los demás, recuerda el amor que te tienen tus seres queridos. Si todo está bien en tu relación actual no descabida a celos ni situaciones ambiguas que puedan causar separaciones o alejamientos temporales debido a una mala interpretación, una palabra maldicha en un mal momento del cual luego te arrepentirías. Actúa con la sensatez que te caracteriza cuando te lo propones, Ariano. No descuides los tratamientos que estás recibiendo si padeces de alguna condición como la diabetes, por ejemplo. Los astros contribuyen a tu recuperación si los ayudas. Con tu regente Marte directo en el elemento aire hay una buena influencia planetaria que agudiza tu capacidad de enfrentar situaciones laborales difíciles. Es tu momento para resolver cuestiones legales en tu trabajo o solicitar mejoras en tu posición actual. Las perspectivas son buenas. Tus finanzas están en un buen aspecto y es probable que recibas un dinero inesperadamente de una persona ausente. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.